Ok, bien, comencemos esta clase y vamos a recordar un concepto el cual definimos en alguna de las sesiones anteriores, el cual son los intervalos. Recordemos que los intervalos son esta unidad estructural musical muy fundamental en la cual nosotros, digamos, medimos la distancia entre una nota y otra nota justamente, ¿no? En este caso, ya que la nota es la misma, no hay distancia entre una y otra, es a la que le llamábamos el unisono y, consecuentemente, a cada intervalo la nombrábamos de acuerdo hacia qué grado me movía. Es decir, si este es el primer grado, estoy en tonalidad de Do mayor, no tengo armadura. Si me muevo al segundo grado, es por esto que yo le llamo un intervalo de segunda, ¿no? Esto es definirlo más formalmente, claro, en el curso lo vimos, pues, más básico, ¿no? Pero, por supuesto, ahora, estudiando armonía, pues, lo estamos aterrizando con más formalidad. Ahora, justamente, nuevamente, otro ejemplo. Esta es nuestra fundamental y me paso al tercer grado y es por esto que se le llama un intervalo de tercera. Y etcétera, etcétera. Ok. Bueno, este es del curso pasado. Ahora, vamos a ver un par de conceptos extras acerca de los intervalos. Primero mencionando que existen los intervalos compuestos, en el cual, como observamos, estamos yendo más allá de la octava, ¿no? La estamos traspasando, yendo más allá. Y se le llama compuestos, justamente, porque pierde su cualidad sonora, ¿no? Esto tiene mucho que ver, por supuesto, con la acústica. Si nos vamos alejando más de nuestra fundamental, entonces, matemáticamente tiene menores relaciones, ¿no? En cambio, que si los intervalos son, no son compuestos, si el intervalo no es compuesto, es un intervalo simple. Los intervalos simples son los que conocemos. Por el curso anterior, pues, los cursos del piano. Sí, 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 el intervalo está más próximo al fundamental, entonces, lo que vimos en la primera clase, ¿no? Las, sus ondas tienen una interferencia más, o interfiere más, ¿no? Y esto va, digamos, acústicamente a generar más proporción, a diferencia que si lo alejo más, ¿no? Sus ondas, digamos, si lo vemos acústicamente, interfiere menos, ¿no? Es por esto que, cuando tenemos intervalos compuestos, los llamamos así, de acuerdo a que estamos traspasando más de una octava de los intervalos simples, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, tienen también cierta relación. Yo, yo aquí, en este intervalo de novena, observo que tiene una relación con un intervalo de segunda. Es simplemente tomar la octava y pasarme a la siguiente nota, ¿no? Por esto es que se le llama compuesto, digamos, ¿no? Es tomarnos una segunda más una octava, ¿no? Y nos da la novena. Eso podríamos escribirlo, una octava más una segunda, le da como resultado un intervalo de novena, ¿no? Por eso se llaman compuestos. Y tenemos más ejemplos aquí, ¿no? Este es compuesto de décima porque es una octava más una tercera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, vamos a seguir con más conceptos. Antes, vamos a pasar a esta página. Es muy, muy importante lo que voy a mencionar. En el curso anterior mencionábamos, introducíamos el concepto de los intervalos de segunda, de tercera, cuarta y quinta. Sin embargo, en ningún momento considerábamos las teclas negras, ¿no? Recordemos que definíamos un intervalo de segunda como pasarnos a la siguiente tecla blanca o una tercera si nos brincábamos una tecla, etcétera, ¿no? O una sexta, por ejemplo, si nos brincábamos todas estas notas. Entonces, bien, pero en ningún momento introducimos las teclas negras, ¿no? Entonces, este intervalo, ¿de qué se trata? ¿Qué intervalo será? Bueno, no me deja, ¿no? Dibujar el símbolo. Interrogación. Ajá, entonces, ¿de qué intervalo se trata? Bien, por esto es que vamos a darle formalidad al concepto de los intervalos y mencionaremos que existen más variedades de los intervalos. A ver, vamos a ver uno por uno. Bien, tenemos al unísono de entrada, ¿no? Y su respectiva abreviación. Se le llama perfecta por simplemente no tiene alguna de las cualidades que vamos a definir. Ahora lo veremos por qué. Por qué se le llama perfecta. Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos dos segundas, dos tipos de segundas, ¿no? Tenemos una segunda menor y una segunda mayor. Ok. Sus respectivas abreviaciones. La menor, por supuesto, tiene una M minúscula, la mayor, una M mayúscula. Aquí, por supuesto, vemos que se trata de un intervalo de segunda. Lo que vimos en el anterior curso no afecta. En el anterior curso, bueno, los cursos de piano, justamente, estudiábamos que los intervalos de segunda son cuando yo intercalo una nota que está sobre una línea con una que está sobre un espacio. Esto es lo que vimos, ¿no? En los cursos anteriores. Y no afecta. O sea, si es segunda, tiene que cumplir eso. Uno tiene que estar en línea y otro en espacio. Lo único que cambia es que si yo estoy brincando a un tono o un semitono. Vamos a verlo desde aquí. Bien, entonces, mencionábamos que este es un intervalo de segunda. Bien, y aquí justamente ya me estoy moviendo por un tono, ¿no? Ahora, es más, vamos a colocarlo. Me estoy moviendo por un tono. Ahora, si yo a esta nota la altero y la vuelvo bemol, entonces yo me estaría moviendo a un semitono. Pero sigue siendo un intervalo de segunda. Simplemente lo que hice fue tomar este bemol y colocárselo al rey. Y sigue siendo un intervalo de segunda. ¿Ok? Por esto es que tenemos dos tipos de intervalos. Uno mayor y uno menor. Bien. Antes de continuar, ahora sí, mencionaremos un nuevo concepto. Que lo mencionamos en la anterior clase, de hecho. Fue la equivalencia enarmónica. Dice, una equivalencia enarmónica o dos tonos son enarmónicamente equivalentes. Si tienen el mismo tono, pero distinta forma de notarlos. ¿Ok? De distinta forma de definirlos. Es la misma nota, pero tiene distinta simbología. Este, vemos un ejemplo, ¿no? Es lo mismo tocar un do sostenido a un re bemol. Vamos a verlo desde el piano de sintesi. Entonces, es lo mismo. Yo toqué un re bemol a un do sostenido. Es el mismo tono, ¿no? Solo, simple y sencillamente, estoy cambiando su forma de colocarlo en el pentagrama, ¿no? Aquí, en las partituras. Se trata del mismo tono, solo que lo vemos, pues, de distinta manera. Bien. Eso, pues, es importante tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos simbología que no habíamos visto anteriormente. El doble bemol. El doble bemol es cuando nuevamente tenemos que bajar un tono. El doble bemol sería el equivalente a bajar un tono completo. Si en estas alteraciones recordábamos que nosotros subimos un semitono si es sostenido o bajamos un semitono si es bemol. Bueno, en el caso del doble bemol, nosotros tenemos que bajar todo un tono, ¿ok? Todo un tono. Esto tiene que aplicar en ciertos contextos. No, no siempre lo vamos a usar. Y de hecho, ya en la música actual, se dice que es notación muy anticuada. Ya, es muy, este, pues, digamos, inútil para este entonces usar este tipo de notación. Ahora, porque claro, o sea, ¿por qué poner doble bemol, re doble bemol, cuando simplemente puedo agarrar y poner un do, ¿no? O sea, un re doble bemol es lo simple y sencillamente lo mismo que un do. Pero bueno, esto depende mucho del contexto en donde nosotros vayamos a estar tocando. Más adelante lo vamos a ir observando. Pero bueno, aquí vemos ejemplos de intervalos que son enarmónicamente equivalentes. Es lo mismo una sexta menor a una quinta aumentada, que vamos a definir justamente lo que es aumentado. A ver. Me paso al piano de sintesia nuevamente. Bien. Mencionábamos que un intervalo es mayor. Si está compuesto por el tono completo. Y es menor. Si. Yo le incluyo la tecla negra. Ok. Y incluso es lo bueno de este programa. Acá arriba nos está indicando, ¿no? Su nombre. Esto es un intervalo de do con una segunda menor. Con una segunda mayor. ¿Vale? Este intervalo también es mayor. Es tercera mayor. En sí, todos los intervalos que conocemos por el curso anterior van a ser mayores. ¿Vale? Mayor, 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 mayor. Solo que vamos a ver unos casos interesantes. Esta. Se le llama perfecta. Pero bueno, primero analicemos qué pasa con los mayores. Bien. Sí. Por el momento que son mayores cuando usamos las teclas blancas. Pero si le agregamos una tecla negra, son menores. Ok. Ahí lo vemos. Es un do con una séptima menor. Con una tercera menor. Con una sexta menor. Donde vemos una equivalencia en armónica. Ese intervalo que acabo de tocar es lo mismo que si yo la nombro sexta menor a quinta aumentada. Aquí de hecho dice sexta disminuida, ¿no? No dice menor, más bien dicho disminuida. Ahora, ¿por qué se le llama disminuida? ¿Por qué aumentada? Antes. Mencionábamos que el unisono es, si lo llamábamos como perfecto, ¿no? Este es un intervalo que no es ni mayor ni menor. Es perfecto. Se le llama perfecto justamente porque no tienen mayor ni menor. No existe el unisono mayor. No existe el unisono menor. Por eso es perfecto. Y el mismo caso con las cuartas y quintas. ¿Ok? Una cuarta y quinta van a ser perfectas porque no tienen ni mayor. Ni menor. ¿Vale? Ahorita vamos a ver por qué. Porque no tiene ni mayor ni menor. Las demás sí tienen, ¿no? Séptimo mayor, séptimo menor, sexta mayor, sexta menor. Aunque el programa me arrojó sexta disminuida, ¿no? Pero bueno. O sea, también. Realmente debería el programa decir sexta menor. Pero es parecido. Ahorita vamos a ver por qué. Y claro, ¿no? Pero octava perfecta. Pues si mencionábamos que el unisono es equivalente a una octava. Creo que incluso. Ah, no. Aquí no viene. Ajá. Si. Si una. O si el unisono es equivalente a la octava. Entonces, pues van a ser perfectos, ¿no? No tienen ni mayor ni menor. Entonces. Ah, bueno. Vamos a hacer un paréntesis. Este símbolo es el natural. Es un pequeño paréntesis. El natural simplemente cancela las. Cualquier alteración. Cancela un bemol. Cancela un sostenido. Cancela un doble bemol. O incluso el doble sostenido. Que no está aquí. Pero el doble sostenido es como una cruz. Pero bueno. Bien. Ahora. Ajá. Ya estamos dándole. Pues. Variedades a los intervalos. ¿No? Digamos. Colores. Sabores. ¿No? Un intervalo no es simplemente tercera y punto. Sino puede ser una tercera menor. Puede ser una tercera mayor. Y los únicos que son perfectos. Porque no tienen ni mayor ni menor. Son las cuartas. Las quintas. Y la unisona. No hay un unisono menor. No hay un cuarta menor. Ni una quinta mayor o menor. ¿Por qué? A ver. Vamos a verlo. Por la distribución del teclado. De entrada. No existe un unisono menor. ¿Por qué? Bueno. Esto le pongo. Pues aquí mismo lo dicen. Con. Segunda menor. Pero no es. No es un do. Es simplemente el si. Y esta si es un si. Con. Segunda mayor. Pero. Pero bueno. Sí. No existe. ¿No? Un unisono menor. Sino. Más bien. Otro tipo de intervalo. Esta. Por supuesto. Es una segunda. Segunda menor. No. No es un unisono. Mayor. O lo que sea. Pero bueno. Vámonos. Creo que el del unisono. Es como muy. Muy obvio. Muy trivial. ¿No? Es un caso trivial. Digamos. Ahora. ¿Qué pasa con las quintas? ¿Qué pasa con las cuartas? ¿Por qué se les llaman perfectas? Bueno. Si yo hago una cuarta. Menor. Me arroja una tercera. Entonces. ¿Para qué nombrar la cuarta menor? ¿Para qué complicarme la vida? Cuando simplemente la puedo llamar. Tercera. ¿No? Tercera mayor. Por eso es perfecto. Porque este intervalo. Por eso se llama perfecto. Simplemente por la naturaleza en la que están distribuidas las teclas. Aquí justamente como no tienen tecla negra entre ellas. Por eso se le llama perfecta. ¿Vale? Tiene mucho que ver también. El hecho de que entre sí y do no tengan una tecla negra. Que se le llame también al unisono perfecto. ¿Vale? Lo mismo pasa con la quinta. ¿Ok? La quinta no tiene quinta menor. Se le llama más bien quinta disminuida. Que es enarmónicamente a una cuarta aumentada. Ahora. ¿Por qué llamarle disminuido y no menor? Bueno. Se le llama disminuido a un intervalo justamente cuando yo lo altero más allá de lo que yo puedo alterarlo. Por ejemplo. Tenemos dos tipos de terceras. La mayor. Y la menor. Pero si yo hago esto. Yo también la puedo llamar una segunda aumentada. ¿Por qué? ¿Por qué una segunda aumentada? Si eso. Y en el piano. Pues yo simplemente le puedo llamar. Tercera menor. ¿Por qué le llamaría segunda aumentada? Tiene mucho que ver con. Como yo lo escriba en mi partitura. Por ejemplo. Aquí yo estoy denotando una tercera. Aquí también. ¿Vale? Son terceras. Solo que simplemente yo las altero. Altero alguna. Altero pues justamente la tercera. ¿No? Porque si altero esto. La fundamental. Ya estaría considerando otro intervalo. O sea. No puedo alterar el fundamental. Tengo que alterar la tercera. ¿No? La que está arriba. Tengo que alterar la tercera. Y yo veo. ¿No? Sus distintas formas. Si lo veo como natural. Como menor. Como doble bemol. Y si le pongo un sostenido. Ahora. Este intervalo. A ver. Voy a. Hace mucho que no hacía esto. Desde el curso pasado. Voy a intentar poner. Las dos pantallas. El piano. Y. Aquí. Este. Esta pantalla. Ok. Bueno. Es así como. Nosotros lo vemos. Desde la partitura. Por eso es que. O sea. No es simplemente una tercera. ¿No? Yo cuando ya le agrego. Las alteraciones. Es cuando. Tengo yo. Distintas formas. De notar una tercera. Distintos. Variedades. Colores. Sabores. Lo que sea. Bien. Mayor. Menor. Disminuida. Aumentada. Entonces. Esto. Es más. Vamos a escribirlas. Para que. No se nos olvide. Esto es. Un fa. Con un la. Después. Aquí tenemos. Un fa. Con un la. Bemol. Con un la. Bemol. Aquí tenemos. Un fa. Con. Un. La doble bemol. Pero como mencionábamos. Un doble bemol. Es lo mismo que bajar un tono entero. Entonces. Un la doble bemol. Es lo mismo que un sol. Ok. Bien. Y aquí tenemos un fa. Con. Un. La sostenido. Bien. Vamos a ver. Qué sucede con cada uno. A ver. Los voy a anotar todos. ¿No? En secuencia. Para que no se nos olvide. O. Bueno. Ahí están. Ok. Primero este. Fa con sol. Por supuesto. Es una segunda. Esto se trata de una segunda. Claramente. Pero el doble bemol. Justamente. Da la ilusión. De que nosotros la escribamos. Como una tercera. Ok. Es aquí cuando se le llama. Al intervalo disminuido. Que de hecho. Una tercera disminuida. Sería equivalente. ¿Quién me dice? O bueno. Yo lo digo. Una tercera disminuida. Sería equivalente. A. Una. Segunda. Ok. Aquí lo vemos claramente. De todas formas. A ver. Vamos a verlo desde aquí. Habíamos dicho que era. La tercera natural. Fa y la. ¿No? Esto. Y ahí lo dicen. ¿No? Fa con una tercera mayor. Si yo lo vuelvo. La bemol. Es una tercera menor. Pero todavía puedo hacer esto. ¿No? Puedo ponerle un la doble bemol. Y yo aquí. Lo estoy. Acá arriba dice una. Por supuesto. Es una segunda mayor. ¿No? Pero esto es. En armónicamente. A una tercera. Disminuida. Ok. O sea. Aparte de que ya lo hice menor. O sea. Aparte de que ya lo bajé. Ya lo bajé. Un semitono. Lo bajo todavía más. ¿No? Todavía más. Por eso se le llama. Disminuido. Porque lo bajo todavía. Un semitono más. Y el mismo caso con. La tercera aumentada. Yo me agarro. La tercera mayor. Y. La subo todavía más. La subo. Un semitono más. Esto por supuesto. Ahí me lo denota. Como una cuarta perfecta. Pero también. Yo la puedo llamar. Una tercera aumentada. Digamos que es como. Casos muy radicales. ¿No? Estos dos. La aumentada. Y la disminuida. Porque esto básicamente. Es denotarlo como una segunda. Y esto como una cuarta. ¿No? Tal cual. O sea. Esta es una segunda. Mayor. Y esto es una cuarta perfecta. O sea. De todas maneras. En la partitura. Pues yo la veo como una tercera. ¿No? O sea. No hay pierde. Yo la sigo viendo como una tercera. Yo no la puedo llamar segunda. ¿No? Porque. Con el curso anterior. Decíamos que la segunda. La primera nota. Tiene que estar en un espacio. Y la siguiente. Sobra una línea. Tiene que cumplirse. Si no. No se trata de segunda. Si no. ¿A qué estamos jugando? ¿No? O sea. Para que me das. Notación precisa. Y al rato me la cambias. ¿No? Eh. Tiene. Tiene que aparecer esto. Para que se cumpla. Que sea una segunda. Y aquí. Como justamente. Lo estamos. Observando. Como si fuera una tercera. Espacio y espacio. Pues por supuesto. Es una tercera. Sin embargo. Pues ya vimos que el programa. No nos dice. Ah. Esto se trata de una tercera. ¿No? Nos dice. Se trata de una cuarta. Se trata de una segunda. Por eso es que. Tenemos que acudir a esta notación. ¿Vale? Por eso tenemos que acudir a. Llamarlo disminuido. A mi tercera. O lo tengo que llamar aumentado. Me estoy saliendo. Digamos. De. Lo que comúnmente. Tendríamos que. Conceptualizarlo. ¿No? O sea. Esto es una tercera mayor. Menor. Y punto final. ¿No? Pero sin embargo. Pues. Tenemos estos casos. ¿No? No puede llegar a aparecer. Esto en mi partitura. O esto en mi partitura. ¿No? Y es ahí cuando dice. Uno. Ok. Pues bueno. Sigue siendo tercera. Pero. Le vamos a dar estos nombres. Para que. Ya no haya problemas. Le vamos a llamar aumentado. A pesar de que se trata de una cuarta. Le vamos a llamar disminuido. A pesar de que se trata de una segunda. Bien. Ok. Y por esto. Tenemos estos términos. Aumentados. Y disminuidos. Y esto. Es. Pues. Aumentarlo. ¿No? Un poco más. A lo que vimos. Acerca de los intervalos. El curso anterior. Aquí lo vemos. Que si no es mayor. Es menor. Que todas las mayores. Tiene que ver. Con las teclas blancas. ¿No? Teclas blancas. Que. Que. Las menores. Más bien. Se trata. De. Incluir ya. La tecla negra. A cada uno. Claro. Como observamos. Le agregamos un bemol. ¿Quién me dice? ¿Por qué no le agregamos un sostenido? Creo que es muy obvio la respuesta. ¿No? Creo que es retórica. Nadie se va a animar. A ver. ¿Por qué a mi tercera. Le agrego un bemol. Y no un sostenido. Porque se hace una cuarta. ¿No? ¿Por qué a mi segunda. Si le agrego un bemol. Pero no un sostenido. Porque se hace una tercera menor. ¿Ok? Entonces por eso. Solo le vamos a estar agregando bemoles. ¿Ok? Bemoles. 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 ¿Ok? Justamente si le agregamos el bemol. Se hace una. Un intervalo menor. ¿Ok? Aquí está demostrado. Si es menor. Digo. Si tiene bemol. Es bemol. Si es natural. O simplemente como decía. En alguna de las clases. Si vemos el símbolo de natural. Nosotros también podemos decir en automático. Que se trata de una tecla blanca. Nos pongan el contexto cual sea. Si nosotros vemos este símbolo. Nosotros inmediatamente debemos razonar y decir. Ah ok. Se debe tratar de una tecla blanca. En ningún momento se va a alterar. Se va a usar una tecla negra. ¿No? Siempre se va a usar una blanca. Bien. Y. Sí. ¿No? Se cumple. ¿No? Cuando son mayores. Pues está en su versión natural. ¿No? Cuando son menores. Está acá. Como bemol. Y. Tenemos los. El caso de las perfectas. ¿No? Las perfectas se da. Cuando nosotros no podemos poner una cuarta. Ni una quinta. O. El unísono. Mayor. O menor. ¿No? No. No se dan esos casos. Por eso se le llama perfecta. Es perfecta porque no. O sea. No tiene estas variedades. ¿No? Si yo a la cuarta. La quiero hacer. Cuarta menor. Y le quiero agregar un bemol. Pues me va a dar. Como resultado. Una tercera. ¿No? Y. El mismo caso. Pues. Con la quinta. Con la quinta. Más bien. Me da. Un caso muy particular. Falta este caso. El tritono. Este. Intervalo. Es muy interesante. Antes. También. Es importante mencionar. Que cada intervalo. Tiene cierto grado de consonancia. Se dice que algunos son más consonantes. Que otros. Otros son más disonantes. Esto por supuesto. Tiene que ver muchísimo. Con los armónicos. ¿No? Se dice que el intervalo más consonante de todos. Por supuesto. Es el unísono. De ahí. El siguiente intervalo. Que sigue en grado de consonancia. Es la octava. De ahí. Es la quinta. La quinta. Es el siguiente intervalo. Más consonante. Con consonancia. Me refiero. Pues justamente a esto. Que tiene. Una sonoridad. Digamos. Más agradable. O. En términos. Más. Precisos. Su sonoridad. Es más estable. Ok. Un intervalo es consonante. Cuando es más estable. Esto es. Una. Octava. Esto es. Una quinta. Sigue sonando estable. Por lo mismo. ¿No? Por la acústica. Después. Que sigue en grado de consonancia. No es la. La tercera. Debería ser la tercera. ¿No? Pero más bien. Es la cuarta. La cuarta. Es la siguiente nota. En grado de consonancia. De ahí. Y siguen. La tercera. Y la sexta. La tercera. Y la sexta. Son los siguientes grados. Más consonantes. Hablamos de nuevo. ¿No? El intervalo más consonante. Es el unísono. De ahí. La octava. De ahí. La quinta. De ahí. De ahí las cuartas. De ahí. Tercera. Y sexta. De ahí. Las segundas. Y ahora sí nos vamos con los intervalos más inestables y disonantes que son las segundas menores. O las séptimas. O las séptimas. O las séptimas. O las séptimas. También son. Son disonantes. ¿Ok? Los demás son consonantes. O sea. Entre más vas. Entre más te vas acercando. O al unísono. O a la octava. Más disonante es el intervalo. ¿Ok? O sea. Esto es un intervalo muy consonante. Este también. Ahora. Este es consonante. Tanto como este es consonante. Esta. Perdón. Esta es consonante. Tanto como esta es consonante. ¿Ok? Esta. Perdón. Ah, no. No. Si es esta. Y. Esto. ¿No? Esto es muy disonante. Porque se acerca más a la octava. Y esto. Pues. Como lo escuchamos. ¿No? Es muy muy disonante. Pero tenemos un caso muy muy particular. Que es esto. Es disonante. Y es interesante. Porque está entre la cuarta. La quinta perfecta que es consonante. Y la cuarta que sigue en grado de consonancia. O sea. Después de la quinta. El intervalo más consonante es la cuarta. Y la cuarta. Entonces. Entre ellos tenemos un intervalo disonante. Esto está muy interesante. ¿No? Este intervalo disonante justamente le llaman. Aquí lo vemos. Cuarta. Tiene muchísimos nombres. ¿No? Se le llama cuarta aumentada. Quinta disminuida. El tritono. Como lo mencionaba hace un momento. Este es el tritono. Como lo vemos aquí. ¿No? Una cuarta aumentada. Una quinta disminuida. Justamente aquí vemos la A. De. La abreviación de. Augmented. ¿No? Y pues ya sabrán. La D. Quiere decir. Disminished. Es decir. Disminuida. Bueno. Esto es el tritono. ¿Ok? Se le llama tritono. Justamente. Porque está compuesto de tres tonos enteros. A ver. Vamos aquí a observarlo. Esto es tono. 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 Tres tonos. Tono. Un intervalo disonante. Es el intervalo más disonante de todos. Más disonante incluso que las segundas. El tritono es el intervalo más, más disonante. Dentro de todos sus nombres que ya le dimos a este intervalo. Le dimos muchísimos nombres. Hay uno muy interesante. Que le llamaron Diabolus en música. El diablo en la música. Esto es por la razón, pues, interesante del hecho de que cómo es posible que entre la cuarta perfecta. A ver, vamos a arrastrar esto a esta carta. Cómo es que entre la cuarta perfecta y la quinta perfecta yo encuentro el intervalo más disonante de todos. ¿No? Y, bueno, su nombre de Diablos en música viene por el hecho de que en los cantos gregorianos toda esta teoría se empezó a desarrollar gracias, como mencioné anteriormente, al periodo medieval. En el que, por acá, ¿no? Donde estaban los modos. Fueron estudiando los intervalos y cómo un monje puede cantar, ¿no? Este, a través de los modos, de los intervalos que te forman los escalas modales. Ajá. Aquí nació toda esta teoría, ¿no? Y, claro, en esa época eran muy religiosos, ¿no? Pues, por supuesto, esta teoría musical nace para que lo apliquen a sus cantos religiosos, sus cantos cristiánicos, o lo que sea, ¿no? Es por eso que le llamaban esto, ¿no? Y se creía en ese entonces que si tú tocabas ese intervalo, como que hacías alegoría al diablo, al demonio, ¿no? Como que, o sea, no que lo invocabas, pero como que sí te creaba ese estado emocional que no era permitido en ese entonces, ¿no? Que te creaba ese estado emocional en el que se te metía al demonio o algo así, ¿no? Entonces, justamente en los, en el contrapunto, incluso que el contrapunto pues tiene ahí sus bases, este, en los cantos gregorianos. Que de hecho, de ahí justamente nace la teoría musical. O sea, ponen a cantar a dos monjes al mismo tiempo y pues tienen que estudiar cómo sus voces interactúan, cómo interactúan sus intervalos, ¿no? Esta es la voz de un monje, esta es la voz del otro monje. Aquí el monje está a cierta distancia del otro monje o acá, ¿no? Está más alejada su voz, la altura de su voz está más alejada que el del segundo monje, ¿no? Y etcétera, ¿no? Esto tuvieron que estudiarlo ellos. Entonces se dieron cuenta de eso, de la disonancia que provocaba una cuarta aumentada, una quinta disminuida. Y así se creía que pues creaba un desorden con la proporción de la música y pues por supuesto como Dios en ese entonces era la razón principal de, pues, de todo básicamente, ¿no? Incluso se estudia en Historia del Arte, ¿no? Cómo se percibe a la belleza en distintos periodos de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la época clásica se creía que lo bello era lo que era, lo que conservaba ciertas proporciones matemáticas exactas. O en el periodo barroco, ¿no? Que entre más ornamentado esté el objeto, más bello es, ¿no? Y por supuesto, hubo una época en que el centro de la belleza, quien cree que era, pues, era Dios, ¿no? Entonces se creía que, pues, las proporciones perfectamente o, pues, también, ¿no? Ahí entran las matemáticas. Lo que era, lo que conllevaba cierta proporción, este, pues, bien distribuida, era, era, era armónico, ¿no? Y representaba a Dios, ¿no? Era, este, bien proporcionado, era, era estético, era bello o lo que sea. Y eso representaba a Dios, ¿no? Entonces, esto justamente interfería, ¿no? Con, con esa, esa, esa belleza, ¿no? De las proporciones. Y es por eso que, eh, no era permitido marcar un intervalo de este tipo en esa época. Esto, en un canto gregoriano, no, quién sabe, incluso hasta te enviaban a la, a la hoguera o yo qué sé, ¿no? Al monje, ¿no? Cantaste un tritono, pues, de modo, este, te llevamos a, a la hoguera o algo así. Y, y esto, ¿no? Este es el otro nombre que recibía justamente porque es un intervalo muy disonante, el cual se encuentra entre la quinta y la cuarta. Sin embargo, es un intervalo muy, muy usado, ¿eh? Muy, muy usado actualmente porque, como lo mencioné anteriormente, la música sería muy aburrida, tal como lo son los cantos gregorianos, son muy aburridos. Sí, todo es consonancia, ¿no? Eh, actualmente, pues, por supuesto, necesita haber disonancias que resuelvan en un centro tonal para darle contraste a la música, ¿no? Tiene que haber contrastes y no se vea muy, muy aburrida la música. Tiene que haber contrastes. Y sí, es algo muy importante que, de hecho, más adelante lo vamos a estar retomando. El tritono. Un intervalo disonante entre dos consonantes. ¿Vale? Por supuesto, su disonancia se debe justamente a la acústica, ¿no? Tiene mucho que ver. A ver. Vamos acá arriba. Este, aquí está. A ver. Tomamos a la como el fundamental. Entonces, su tritono. Creo que no aparece. Porque este no es. Debería ser una. Aquí está. Aquí está. Y vibra 605. Y el fundamental vibra 440. O sea, matemáticamente, pues, no hay proporción, ¿no? Y como mencionaba, entre más te vas acercando a la nota, el fundamental, lo que vimos en la primera clase, ¿no? Cuando sumábamos una nota de 440 hertz con una de, creo que era 550, interfiere, pero interfiere negativamente, ¿no? Entonces, este, entre más te vas acercando, peor es el resultado acústicamente. Entonces, el hecho de que esto tenga esta vibración, tiene algo que ver con, eh... Similar a esto, ¿no? Que te vas acercando acá, pero más bien como que te vas acercando a la mitad, al dominante, ¿no? Por eso es que es como muy improporcional, no proporcional, y eso crea esa disonancia, ¿no? Del tritono. Bueno, bien. Ok. Ahora. Muy bien, pues, vamos a seguir, ¿no? Esto es toda la parte de los intravalos y sus distintas variedades, ¿no? Las mayores, las menores. Las perfectas, cuando no son ni mayores ni menores. Las aumentadas y disminuidas. Cuando, a pesar de que en la partitura nos indica que son una tercera, el teclado nos dice otra cosa. Nos dice que puede ser o una cuarta, o una segunda, o de otro tipo, ¿no? El teclado te dice que es algo, y la partitura te dice algo distinto. Las aumentadas y las disminuidas. Y vemos un caso, un caso particular de un intervalo que es aumentado, que es enarmónicamente a un disminuido, tomando como referencia los perfectos. O sea, este caso en particular de un aumentado perfecto, que es enarmónicamente a un quinto disminuido. Quinta disminuida, perdón. Te da un intervalo muy disonante. Bien. Ok, bien. Y justamente, ¿no? Se le llamó tritono. Y, ah, sí, algo también importante mencionar. Es por esto que la escala de tono entero es una escala no diatónica. Una escala de tono entero no tiene centro tonal por el simple hecho de que le estamos agregando un tritono. Ok. Una escala de tono entero. ¿Qué es esta? Suena incluso misterioso, ¿no? Ahí como raro. Esa es la escala de tono entero, ¿no? Y por eso es que esa escala es no diatónica. Pero bueno. La cromática es como muy obvia, ¿no? Una de blues que es... Le agregan un cromatismo a la escala mayor. Pero bueno. Ya. Ok. Ahora sí. Ya pasamos con toda esta introducción de los intervalos. Para ya poder definir lo que son los acordes. Acordes. Bien. La armonía es el resultado, como dice aquí, de los sonidos que se escuchan al mismo tiempo. Ok. Como dice, ¿no? Si la melodía significa que es un aspecto horizontal, lineal, la armonía le agrega esa dimensión de verticalidad. Ok. Y es como, pues, muy evidente, ¿no? Si yo estoy tocando dos notas al mismo tiempo, da esa sensación de verticalidad, de textura, también le podemos llamar. Le da cierta textura, cierta trama a mi música, ¿no? Deja de escucharse lineal y le doy cierta textura o estructura. Bien. Esto es justamente la armonía, ¿no? Lo que queremos ver en el curso. Que, por supuesto, también la armonía se le define como el estudio del movimiento de los acordes. Ok. Y es lo que vamos a estar estudiando. Las distintas variedades de acordes y cómo van cambiando a través de la música, cómo se interrelacionan uno de los otros, etc. Bien. Bueno, en el anterior curso definíamos a los acordes justamente como lo que dice aquí, ¿no? Más de una nota que se toca simultáneamente. Más de un intervalo, ¿no? O sea, a los intervalos teníamos que agregarle una más para que se acorde. Y justamente, damos pie al concepto de las triadas. Aquí justamente vemos lo que estaba explicando hace un momento de las variedades de los intervalos de tercera. Yo puedo escribirlo así en mi partitura y sigue siendo una tercera, ¿ok? Una tercera menor, una tercera mayor, tercera disminuida, una tercera aumentada. Bien. Ahora, las triadas no son otra cosa más que a mi intervalo agregarle otra tercera, ¿ok? Las triadas son entonces tres terceras consecutivas. Tal vez tengan esa duda de que si una triada incluya un intervalo de segunda, o cualquier otro intervalo. Bueno, pues, en esencia sí, pero al final de cuentas siempre vamos a terminar denotando una tercera. Terceras. Podemos construir incluso toda la música en la base de terceras. Entonces, vamos a ver por qué. ¿Por qué usamos puras terceras para construir la música? ¿Por qué no usamos puras cuartas? Después vamos a ver también por qué. Los acordes cuárticos. Los acordes quínticos y etc. Ahorita vamos por puras triadas. Es decir, puros acordes construidos a base de terceras. ¿Ok? Y aquí vemos este ejemplo de distintos acordes que están construidos a base de terceras. Las triadas y los distintos que vamos a ir viendo más adelante. Bien. Ahora. A nuestros distintos tipos de intervalos que anteriormente mencionamos que podemos dibujar, denotar, escribir en una partitura. Y ahora, nosotros le vamos a agregar otra tercera. Y cuando le agrego otra tercera, nos da, nos arrojan estos tipos, estos cuatro tipos de acordes. Los cuales les llamamos a llamar los cuatro tipos de acordes fundamentales. O también le podemos llamar las triadas fundamentales. Es más, los vamos a escribir. Triadas fundamentales son estas cuatro que estamos viendo aquí. Vemos la triada mayor, que no es otra cosa más que el acorde mayor, que es tomarnos el intervalo de tercera mayor y agregarle otra tercera. ¿Ok? Vemos la triada menor. Es lo mismo que el acorde menor. Es el mismo nombre. Y no es otra cosa más que tomarnos la tercera menor y, por supuesto, ¿no? Agregarle otra tercera. Y el mismo caso para las triadas disminuidas y las triadas aumentadas. ¿Ok? Estos son los cuatro tipos de acordes fundamentales. Entonces, donde existe cierto grado de consonancia entre uno y otro. El intervalo que tiene, que es armónicamente más estable o más fuerte, o tiene una estabilidad más fuerte, es el acorde mayor. ¿Ok? De ahí sigue el acorde menor, que es un poco más inestable. Después, este es estos dos, ¿no? De ahí el disminuido y el aumentado son dos acordes inestables. ¿Qué inestable? ¿A qué se refiere con inestable? Con inestable se refiere a que acústicamente no tiene estas proporciones adecuadas y tiende a resolver en el fundamental. A eso nos resolvemos con estabilidad o inestabilidad. Tiene también mucho que ver con el concepto de la tonalidad, donde, como vemos aquí en la definición de tonalidad, es un sistema de tonos organizados. Donde la tónica se convierte en el centro de todo, digamos, ¿no? Donde el resto de las otras notas están relacionadas con este centro tonal. ¿Ok? Es decir, el centro tonal es el punto de relajación. ¿Ok? ¿Dónde? Voy a borrar todo esto. ¿Dónde es el target, como dice aquí? En el que el resto de las otras notas tienden a ir. ¿Ok? O sea, todas las notas tienden a ir al centro tonal. ¿Cuál es el centro tonal? Que habíamos dicho que es una tónica. Tiene su raíz la palabra de la palabra átomo. Átomo significa el fundamental, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros nombrar un centro tonal, quiere decir que todas las notas tienden a resolverse. Ahí está acá abajo. En el fundamental. ¿Ok? Todas las demás notas dentro de la serie de armónicos tiende a resolver en el fundamental. ¿Ok? Todos tienden a ser el fundamental. Bien. Eso es lo que conocemos como tonalidad. ¿Ok? Que el resto de las demás notas, el resto de los demás grados, tienden a resolver en el fundamental. ¿Qué dice? Centro tonal. Es el tono final de resolución. ¿Ok? Las demás son, pues, digamos, notas con roles secundarios. Que al final de cuentas, todos quieren volverse el centro de atención, digamos. Todos quieren resolver en la tónica. Bien. Ahora. A esto nos referíamos, ¿no? Justamente con estabilidad o inestabilidad de un, de un, puede ser de un intervalo, o puede ser de una triada, que no es otra cosa que un intervalo más su, más una tercera más. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a verlo desde el teclado de sintesi. Vamos a ver los cuatro tipos de acordes fundamentales. Las cuatro triadas fundamentales. Tenemos la mayor ¿De qué se constituye un intervalo, un acorde mayor? Se constituye de un intervalo de tercera mayor más una quinta perfecta. ¿Ok? Cuando yo uno estos dos elementos, doy origen a un acorde mayor. ¿Ok? O si lo vemos desde otra perspectiva, la distancia entre la fundamental y la tercera son tres teclas. Y la distancia entre la tercera y la quinta son dos. Por eso, incluso aquí lo arroja el programa, ¿no? Esta es un, una triada mayor. Vamos a hacer la misma fórmula, pero empezando desde otra nota, la que sea. Incluso veremos, no es esta. La bemol. ¿Qué habíamos dicho? Que entre el fundamental y la tercera debemos dejar tres teclas entre ellos. Es decir, una tercera mayor. ¿Qué habíamos dicho? Que le agregábamos una quinta perfecta a la tercera mayor. y entonces esto nos va a arrojar un acorde mayor. ¿Ok? Un la bemol mayor que es hermónicamente a un sol sostenido mayor. ¿Por qué? Porque un sol sostenido es lo mismo que un la bemol. Por último, un último ejemplo. Vamos a agarrarnos yo que sé la. ¿Cuál era la fórmula? Una tercera mayor, una tercera mayor justamente tiene tres teclas de distancia entre la primera nota y la tercera. Sí, ¿no? Porque si no es tercera menor, si no es tercera disminuida, que es lo mismo que una segunda, como lo vimos, ¿no? Una tercera aumentada es una cuarta, como lo vimos, ¿no? Entonces esto es una pues tercera mayor. A esa tercera mayor la agrego una quinta perfecta y me da como resultado es un acorde mayor. Esa es la fórmula de los acordes mayores. Ok. Ahora. Este es el mayor. Ahora vámonos con el menor. La fórmula más bien es que yo primero o mejor comienzo con una tercera menor y a esa le agrego una quinta perfecta y me da como resultado un acorde menor. Es sencillo encontrarlo. A mi tercera mayor simplemente le agrego la quinta y lo hago acorde. Por eso se llama el intervalo. Se llama tercera mayor y por eso se le llama acorde mayor. tercera menor y por eso se le llamo tercera menor. Ok. Donde vemos algo muy interesante. Este es un acorde mayor. Este es un acorde menor. la única diferencia entre uno y otro por supuesto es la tercera, ¿no? Por lo mismo que mencionábamos anteriormente. Que existen dos tipos de tercera. la mayor y la menor. Ok. A la tercera también se le llama el tono de color. Justamente. Le da el matiz a la triada de escucharse brillante a escucharse a escucharse obscuro. Ok. Esto es un acorde mayor es un acorde menor a la tercera. También le podemos llamar el tono del color. Bien. Ya definimos dos tipos de las triadas fundamentales. El mayor y el menor. Ahora vámonos con estos casos los cuales son inestables y disonantes. Vamos a empezar con el aumentado. A ver. Un acorde aumentado antes. Veámoslo de esta manera. Espero si lo visualicen de esta manera. La fórmula para encontrar un acorde mayor como lo mencioné. O sea, además de una tercera mayor y agregarle una quinta también es que en la primer en la tercera la primer tercera que tengamos tiene que haber tres teclas de distancia. es más, lo voy a dibujar mejor acá porque aquí es visualmente más claro. Aquí. Ajá. A ver, mejor voy a dibujar con círculos. Ajá. Bien. Estas son las notas de un acorde mayor donde estamos observando que la distancia de la primer tercera son tres teclas. como lo vemos la distancia entre lo fundamental y la primer tercera o es o su tercera más bien dicho son tres teclas. Ok. Lo mismo pasa si empezamos desde otro lugar. Si empezamos desde sol tiene que haber una distancia de tres teclas entre ellos. la tercera y la quinta debe ser de dos teclas. Ok. Y aquí lo vemos también como este acorde sol mayor tiene que haber una distancia de dos teclas entre la tercera y la quinta. Bien. Ok. Esto sucede con los acordes mayores. Ahora si yo invierto el patrón vemos que la distancia entre la primer tercera es más lo voy a escribir aquí son tres teclas entre ellas lo escribo acá arriba mejor y en el siguiente son dos voy a hacer esto voy a reordenar Ok. Entonces tengo que poner el circulito acá y tengo que poner la raya acá. Si yo reordeno este patrón doy resultado a un acorde menor estas notas si yo las toco justamente me van a dar como resultado un acorde menor como mencionábamos la tercera es el tono del color bien hasta aquí vamos bien ¿no? Ahora ¿qué pasa con los acordes disminuidos y aumentados? pasa esto cambio el 2 el 3 por 2 ¿vale? ¿qué va a pasar? tengo que quitar una rayita tengo que pasar el rojo para acá justamente para que haya una distancia de dos teclas entre la tercera y la quinta esto pues así se queda y cuando yo hago esto yo mi acorde lo defino como un acorde disminuido ¿ok? lo vamos a ver desde la sintesia entonces entonces este es un mayor menor ahora aquí en el menor como vemos estoy dejando dos teclas pues voy a dejar dos teclas también entre la tercera y la quinta y este es un acorde disminuido y aquí lo dice sedim es decir do disminuido sedisminished esta es una abreviación para disminuido ¿no? disminished este acorde es disonante ¿quién me dice por qué? a ver ahí si me gustaría que alguien participe mínimo en el chat ¿quién me dice por qué es disonante este acorde? ¿por qué es inestable? exactamente por el tritono por esto es un acorde inestable ¿no? o sea este acorde es fuerte y estable por lo que hemos visto anteriormente de los fundamentales más bien dicho de los tonos armónicos ¿no? este es el fundamental este es su quinta y este es el mediante acústicamente pues tiene mucha relevancia mucha proporción matemática ahora esto es un poquito más inestable por el hecho conservó la quinta claro que sí por eso sigue siendo estable sin embargo pues estoy metiendo a ver lo voy a ver aquí el diagrama ¿no? no hay nada como visualizarlo ajá o sea aquí vemos nuestro diagrama diagrama de los fundamentales ¿no? fundamental si le agregamos una quinta pues matemáticamente es como muy 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 proporcional ¿no? bien de ahí si le agregamos la tercera que es mi sigue teniendo esa relevancia ¿no? proporcional y bueno aquí están el resto de las notas pero en ningún momento nos aparece un mi demol ¿no? o sea aquí en la tabla de armónicos tal vez un mi demol salga hasta por acá ¿no? incluso tal vez nunca salga aquí el patrón se va repitiendo tal vez no se aparezca en el fundamental 240 o algo así yo que sé ¿no? hasta acá nos va a aparecer el mi bemol ¿vale? por eso es que es ligeramente más disonante más inestable no disonante no es disonante ¿no? más bien es más inestable o sea la quinta lo hace ser estable por supuesto ¿no? pero es el mi bemol el que lo está volviendo más más débil como lo dice aquí en la ilustración ¿no? que una triada menor es ligeramente no tan estable ¿no? no lo es tanto tanto bien y por supuesto el acorde disminuido es inestable porque aparte que llevas arrastrando la tercera de la menor le agregas un tritono y eso lo transforma en un acorde muy disonante una triada disonante y como lo vemos o sea esta triada es disminuida o sea son tres terceras nos da la impresión incluso de que este puede ser un acorde mayor o algo así por ejemplo vamos a poner un ejemplo este acorde es mayor ¿no? y estable y decir ok son solo pues tres teclas blancas cuando yo toco estoy brincándome dos teclas entre ellas ¿no? pero ¿qué pasa si yo hago esto? o sea no debemos irnos con la finta y decir inmediatamente ah pues se trata de un acorde mayor son tres blancas igual dejo entre ellas dos notas ¿no? cuando ahí vemos claramente que se trata aún de un acorde disminuido ¿no? justamente aquí estamos dejando dos teclas entre la primera y tercera y dos teclas entre la tercera y la quinta por supuesto esto tiene que ser un tritono ahí lo dice cuarto aumentado quinta disminuida así que mucho ojo mucho ojo porque en las partituras nos puede aparecer algo como eso eso de hecho aquí está este podemos decir a simple vista se trata de un si mayor digamos ¿no? pero no no es un si mayor ¿vale? es un si disminuido ¿ok? así que mucho ojo con las triadas por eso aquí las estamos definiendo para que no pase eso entonces esta es una triada disminuida la cual es más inestable estas triada estas triadas se usan mucho de hecho Bach la usaba yo escucho en sus piezas que la usa demasiado y estos acordes en específico se usan para marcar cadencias en claves menores pero eso lo vamos a ver más adelante bien y bueno ya por último tenemos el aumentado el aumentado más bien lo que pasa es que aquí está ¿no? mencionábamos que era 2 y 3 ¿no? para el acorde mayor y el menor cuando yo hacía esto el 2 aquí primero y luego el 3 esto es menor si yo hago esto el acorde es mayor si yo le quitaba el 3 por el 2 es disminuido ahora falta hacer lo contrario que es poner el 3 en ambos cuando yo hago eso entonces yo estoy tocando un acorde aumentado ¿ok? esto es un acorde aumentado pues por supuesto este acorde es menos disonante que el disminuido el disminuido por supuesto porque tiene el tritono que algo que se me pasó mencionar del tritono es que es el único intervalo simétrico es decir esto es un tritono y esto también es un tritono ¿ok? simétrico pues por supuesto una simetría para tener una simetría tienes que tener un punto de referencia ¿no? es simétrico de acuerdo la octava ¿no? es el único intervalo simétrico de todos bien este si la quinta pues perdón la tercera aumentada es este por supuesto es menos inestable que un disminuido ¿no? pero sigue siendo un acorde no estable ¿no? no se escucha estable y esa inestabilidad se se debe pues más que nada a la conjunción de ambos intervalos o sea acústicamente algo sucede ahí que interfiere ¿no? las ondas y por eso se escucha una disonancia bien este tipo de acorde es el menos usado no es tan común el que si es muy común es el disminuido es muy 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 usado o sea a pesar de su disonancia es muy usado pero bueno el consonante perdón el aumentado no lo es tanto bien y bueno estos son los cuatro tipos de acordes fundamentales los cuatro tipos de triadas fundamentales bien ok muy bien ahora las triadas primarias dice puedes construir a base de triadas las escalas al final de cuentas estas triadas van a tener los mismos nombres las mismas funciones que cada nota individual es decir a este le llamamos le llamábamos la tónica la mediante la dominante solo digamos que simple y sencillamente les agregamos unas terceras por encima ¿no? así de sencillo nos agarramos el grado esta es la mediante y la agregamos lo hacemos acorde lo hacemos triada ¿no? y sigue digamos conservando sus mismas cualidades de escala ok este sigue siendo una mediante este sigue teniendo el rol de dominar a la tónica y etc bien donde pues justamente como aquí lo menciono ¿no? la triada de do es la el centro tonal todos estos acordes al final de cuentas tienen que ir a resolver acá ok bien ahora las las triadas primarias son estas son simplemente las triadas no esto no son triadas primarias no estos son simplemente la construcción de las triadas con base a las escalas ok o sea cada triada la colocamos en distinto grado de las escalas esto esta triada la colocamos sobre la subdominante esta triada sobre la dominante y etc pero las triadas primarias son estas cuatro estas son mis triadas primarias la tónica la dominante y la subdominante como aquí lo vemos ¿no? esto es do mayor sol mayor y fa mayor ok bien ahora bien vamos a ver un poco de simbología de armonía que simbología se usa para denotar a los acordes cuando hablamos de triadas mayores nosotros vamos a usar números romanos con mayúsculas ok si nosotros vemos esto sabemos de que se trata de un acorde mayor de una triada mayor ok si la triada se está denotando se está escribiendo con un número romano en minúsculas entonces se trata de un acorde menor ok ahora para los otros tipos de acordes como es el disminuido se le pone este circulito que claro por supuesto en un acorde disminuido recordamos que su tercera es menor por eso se denota con minúsculas y en el caso de el aumentado más bien agregamos un símbolo de más y por supuesto son mayúsculas porque en una triada aumentada la tercera es mayor bien esto es un poco de notación armónica ahora nos agarramos las triadas estas triadas de acuerdo a la escala a la escala y vamos a ver qué tipo de acordes nos arroja ok estas son las triadas tomando como base la escala de do mayor esta es la escala de do mayor do re mi pa sol la si do es la escala de do mayor simplemente a cada uno lo estoy haciendo triada ok bien ahora cuando yo toco una triada desde do mi acorde es mayor ok cuando yo toco una triada desde re me da un acorde menor ahora vamos a verlo desde la sintesia por supuesto otra vez voy a hacer puras triadas pero con la escala de do mayor ahí dice do mayor re menor mi menor fa mayor sol mayor la menor si disminuido do mayor do mayor vamos a verlo desde la partitura aquí están ¿no? ¿qué triadas son mayores? a ver para esto vamos a ver cuáles tienen la letra mayúscula las triadas mayores son do fa y sol bueno estas triadas mayores son justamente las triadas primarias ok así de sencillo las triadas primarias no son otra cosa que los acordes mayores que nos arrojan la construcción es de triadas con base a la escala ok y se preguntan ¿por qué la escala? pues porque lo que vimos la clase anterior nosotros tenemos que tener este sistema de tener un centro tonal una tonalidad ok donde la tónica es el centro por eso tenemos que usar las escalas si estuviéramos hablando de otro tipo de música entonces estaríamos construyendo todos estos conceptos desde otra perspectiva porque como estamos hablando de un concepto de tomarnos un fundamental como un centro tonal por esto es que tenemos que acudir a las escalas para construir nuestras triadas bien ok entonces cuando los acordes son mayores estamos hablando de las triadas primarias ok ahora tenemos también tres acordes menores re menor mi menor la menor estas triadas son secundarias ok tenemos un caso especial un disminuido un sí disminuido este es el que arriba le habíamos nombrado no sé si recuerden como de living tone digamos que su traducción de living tone aquí está este digamos que a este también lo podemos llamar el tono sensible ok tono sensible a ver incluso vamos a leer su 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 rol es una fuerte tiene una fuerte afinidad hacia la tónica ok es un intervalo muy inestable muy inestable como mencionaba pues al principio de la clase hay distintos intervalos que son más consonantes que otros otros son más disonantes entonces la séptima es inestable ok tiene una fuerte afinidad a resolver hacia la tónica ok bien entonces tenemos una triada con un caso en particular este bidding tone tono sensible que es este un disminuido un acorde muy inestable y disonante tenemos entonces los acordes primarios secundarios y un tono sensible ok perfecto bueno esto es para construyéndolo con base a la escala menor por supuesto me tienen que arrojar otros acordes unos disminuidos es distinto te va distribuyendo distintos acordes esto más adelante lo vamos a estudiar que sucede con una escala menor por ahora vámonos con las puras mayores y aquí lo dice también dice a ver cuáles triadas son mayores el grado uno cuatro y cinco do va y sol cuáles son menores re mi y la y un tono sensible un si disminuido no hay aumentados en ninguna de las dos escalas hay otras escalas esta la escala armónica menor y la melódica menor que igual no hemos definido que incluso viene por acá viene pero no la hemos definido este ahí si te arrojan aumentadas ok por eso más adelante ahorita vámonos con pura tonalidad mayor bien ok y ya vamos a sellar la clase ya estoy por terminar tenemos más notación ok para esto antes voy a definir lo que es la inversión de un acorde bien a un acorde se le llama que está en bueno se le dice que está en posición raíz cuando cuando justamente la nota más grave en mi acorde es la fundamental y aquí lo vemos vemos distintos casos de hecho esta es una de las técnicas que se tiene para componer tú puedes tocar un acorde pero espaciando sus notas con un intervalo grande vale o sea este acorde pues es do mayor vemos que es do aquí sol aquí y mi aquí es do mayor vale a pesar de que sus notas están distribuidas de otra manera aquí este es do mayor do mi y sol a pesar de que tienen otra distribución no deja de ser un do mayor ok y aquí el mismo caso vemos un do mi sol do el mismo caso do mi sol do a pesar de que el do se duplica no importa sigue siendo un do mayor vale esta es una de las importantes técnicas de composición que hace un compositor o sea no es que este otro sea un tipo de acorde misterioso no un acorde no ven a invertir algo así bien raro no es simplemente un acorde de do mayor donde sus intervalos están distribuidos de otra manera vale sigue siendo un acorde de do mayor bien y por supuesto se dice que está en posición de raíz cuando la nota más grave es la fundamental tiene que ser do ok y lo estamos viendo en cada uno de los casos tiene que ser do etc y aquí lo vemos incluso también incluimos la mano izquierda y a pesar de que en la derecha nuestra nota fundamental no es do pues bueno la izquierda si lo es la nota más grave es do por esto este acorde está en posición raíz no importa si haces este tipo de acorde que se ve bien pues bien raro pero es un do mayor no debe asustarnos vamos a encontrar simple y sencillamente estas notas do mi sol do mi sol do mi sol do mi ok simple y sencillamente estamos encontrando estas tres notas a pesar de que da la impresión intimida y decimos que acordes este que raro pero no es un do mayor simple y sencillamente ya si le estamos agregando a otros estamos pues enriqueciendo estamos agregando notas de más pues bueno no importa sigue siendo un do mayor por lo mismo ¿no? de los tonos armónicos y todo eso bien bueno todo esto es en posición raíz ahora esto es posición invertida ok y se dice que un acorde está invertido cuando no está en posición raíz ok este está en posición raíz porque es el primer grado el que es la nota más grave o es el fundamental lo mismo aquí más bien es la tercera la que es la nota más grave ok siguen siendo las mismas notas por supuesto sigue siendo do mi sol mi cg esg ok aquí más bien esgc sigue siendo las mismas notas que pertenecen a un acorde do mayor vale eh solo que mi primer nota mi nota más grave es mi ok es mi por eso se le dice que está invertido ok cuando a pesar de que pues siguen siendo las mismas notas que pertenecen al acorde pero mi nota más grave ya no es do ya no es el primer grado ya no es el fundamental solo por eso yo le llamo invertido ok ahora hay dos un acorde tiene tantas inversiones como notas tenga el acorde es decir mi acorde de do mayor tiene tres notas vale no tiene más que esas se puede tener más duplicados pero al mismo final de cuentas son equivalentes dos duplicados entonces solo tenemos tres notas ok así que como yo tengo tres notas voy a tener una posición raíz y voy a tener dos inversiones vale una en mi y otra en sol vamos a poner otro color tengo que tener dos inversiones vale la primera inversión justamente está en mi que es la que estamos viendo acá y la segunda inversión está en sol que es la que estamos viendo acá tiene dos inversiones me acuerdo ok bien y acerca de su notación se escribe de esta manera cuando mi nota está en posición raíz pues simplemente no le pongo nada a mi número romano pero si está en primera inversión le pongo un seis si está en segunda inversión le pongo un seis y un cuatro este es el famoso acorde seis cuatro a ver ¿por qué le ponen un seis? es simplemente porque cuando nosotros invertimos el intervalo bueno eso es do mayor ¿no? lo voy a invertir y como dato curioso no está invertido pero el acorde me sigue marcando que es un do mayor a pesar de que está invertido bien ahora la primera inversión le ponen un número seis simplemente por el hecho de que esto es una sexta ok de mi a do es una sexta y ahí lo dicen sexta dice disminuida pero bueno sigue siendo sexta por eso le ponen un seis y a la segunda inversión le ponen un cuatro porque esto es una cuarta ¿vale? por eso le ponen seis cuatro porque la distancia entre la nota más grave al próximo do es una sexta y la distancia de la nota más grave al próximo fundamental es una cuarta ¿vale? por eso aquí en esta notación le ponen este seis le ponen este cuatro ¿vale? bien primera inversión un seis segunda un cuatro haciendo referencia que justamente esto es una cuarta y esto es de aquí para acá una sexta bien y bueno esto también es una sexta por eso también se le conservan el seis bien ok y ya ahora si ya vamos a sellar la clase solo mencionando que existen otros acordes a los que se llaman terciarios los cuales se construyen a base de terceras tales son todos estos que vemos está la triada y también tenemos estos tipos de acordes acordes de séptima acordes de novena de onceava y de treceava imagínense este increíble vamos a verlo por supuesto desde la sintesi tenemos una triada mayor pero le vamos a agregar una séptima es una séptima y da como resultado como dice ahí dos séptimo esto sigue siendo una tercera solo que es menor séptimo ok si yo le agrego otra tercera es novena ok si yo le agrego otra tercera más de onceava ahí lo dice de onceava ahora vamos a hacer esto vamos a pasar el do para acá y ahí mismo lo indica es de novena vamos a pasar el fa por acá y sigue siendo de onceava a ver si me sale la de treceava no no sé si el programa te da no ya no va a parar pero el de treceava sería agregarle este la y ya básicamente estamos incluyendo todos todos todas las notas si agregamos otro do pues simplemente es duplicarla podríamos decir que estamos construyendo toda la música a base de terceras vale se puede construir la música a base de cuartas si se puede lo vamos a ver en qué caso se aplica vamos a ver por qué un acorde de onceava es equivalente a uno de un acorde cuártico un acorde cuártico es justamente construirlo a base de cuartas no de triadas pero después de momento solo los definimos definimos su existencia de que se le llama acorde de séptima cuando a mi triada yo le agrego una séptima una de novena cuando le agrego una novena y etcétera aquí le agrego un intervalo de onceava y de treciava ya no puede ya no existen acordes de quinceava por supuesto porque el hecho de agregarle otra nota aquí sería duplicar esta de acá y y pues ya no tenemos más notas vale se duplica todo perfecto muy bien y bueno ya la siguiente clase vamos a definir lo que es una cadencia las cadencias no son otra cosa vamos a por último para saber si esto ya sella la clase aquí lo dice es una combinación de acordes dice ajá combinación específica de acordes que nos da una señal de conclusión vale nos da una señal de conclusión vale eso es una cadencia vamos a ver un ejemplo de cadencia varios una cadencia es esto da esa sensación de sello ¿no? pues este o este ok ok vemos que es una quinta séptima que no hace la cadencia pero bueno eso lo vamos a ver en la próxima clase también vamos a ver las progresiones de acordes realmente no creo que me llevara todo este tiempo creo que me tardé dos horas es tan extenso incluso si lo pensé dije pues no sé mejor divido en dos la clase de una vez de una vez voy a definirlo todo bueno aquí doy por sellada la grabación nos vemos la siguiente sesión no sé no sé Gracias.